...es aquí, pero bueno, hay que intentar seguir ofensivamente creando ocasiones, creando situaciones de gol para intentar ganar partidos. Sí que es cierto que en los últimos nos ha apostado crear situaciones de gol que te puedan dar esta victoria, ¿no? Pero bueno, al principio nadie dijo que sería fácil, no lo es, y seguiremos luchando, seguiremos intentando marcar goles y seguro que vendrán. Realmente están mejor, nosotros sabemos lo que tenemos, pero nuestro fuerte no lo tiene nadie, que es un vestuario y un club unido, todos vamos a la misma dirección, y eso yo creo que pocos sitios hay, ¿no? Pocos sitios hay que todo el mundo intente ir unido, pase lo que pase, estés abajo, estés arriba, así que bueno, yo creo que nuestro fuerte al final es ese. Entonces, fichajes invernales, pues mira, siempre hay, siempre hay, al final quien baje los brazos es el que baja, así que nosotros intentaremos que esto no pase. Gracias. 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 Gracias.